Música Soy Arelia Hernández, tengo 20 años y estudio la licenciatura en matemáticas en el sector universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Siempre me han gustado las matemáticas, hacerme preguntas e intentar responderlas. En mi primera clase de inglés en la primaria, yo creía que había una fórmula matemática para traducir las palabras del español al inglés y jugaba conmigo misma para intentar encontrarla. Evidentemente nunca la encontré, pero lo que sí encontré fue una pasión, una perseverancia en mí misma, que fueron creciendo a lo largo de los años gracias a los profesores que me formaron y a las olimpiadas de matemáticas, que me enseñaron a desarrollar mi imaginación, a desarrollar mi pensamiento crítico y a desarrollar mi redacción y la forma en la que expreso mis ideas. Yo hasta ahora vivo en mi mente, trabajo en mi mente y estudiar esta carrera ha sido una decisión bastante natural para mí. A pesar de que las matemáticas están en todas partes, lo que más me gusta de ellas es que no está necesariamente para responder las preguntas de otras ciencias. La matemática es una ciencia pura, bella y valiosa por sí misma. Hay una pregunta que intentan evadir la mayoría de los matemáticos y es ¿y esto para qué sirve? ¿Qué aplicaciones tiene? Y la respuesta usualmente es, no lo sé, no tengo idea. Hay una frase de Charles Sanders Peirce que dice, no podemos comprenderlo y no sabemos lo que significa, pero lo hemos demostrado y por lo tanto sabemos que debe ser verdad. Bueno, en 10 años espero ya tener mi doctorado y me gustaría dedicarme a la investigación. Hay muchas personas que me inspiran para tomar ese camino, pero en especial están la doctora Miriam Bocardo de CUSEI y la doctora Rita Jiménez Roland del Instituto de Matemáticas de la UNAM en Oaxaca. Mi mensaje para las personas que quieren estudiar matemáticas, en especial para las niñas, es que se hagan de oídos sordos. Porque te van a decir que estás loca, te van a decir que no sabes lo que quieres, te van a decir que esto no tiene salidas laborales, te van a decir que esta es una carrera de hombres y te van a decir muchas otras cosas. Pero la única opinión que importa es la que tú tienes, porque solo tú te conoces a ti misma. No tienes que justificar tus decisiones personales ante nadie. Ya no hay espacio en nuestra mente para los prejuicios de la sociedad.